Música Profesor Interactivo presenta La historia de la humanidad Parte 1 La prehistoria La serie de videos que se presentará a continuación Permitirá ver y conocer La creación del universo Hace 15.000 millones de años Hasta La aparición del hombre Hace un millón de años atrás Espero que les guste Y esperamos también Sus comentarios Gracias Chau 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 El Big Bang El Big Bang, o Super Grand Nova, es la aplicación científica sobre la creación del universo. Después de esta gigantesca explosión, se formaron las galaxias, los sistemas solares y planetas a través de millones de años. La Tierra, nuestro planeta, es el resultado de múltiples colisiones con meteoritos, planetoides y protoplanetas hasta llegar a ser tal cual como lo conocemos hoy. El Big Bang Durante muchos siglos, siguieron cayendo meteoritos. La superficie de la Tierra era un caos, explosiones, terremotos, ríos de lava por doquier, gigantescos tornados. Nada hacía pensar que después de esto vendría el comienzo de la vida sobre el planeta. Una vez que la actividad externa y la actividad geológica interna se pasiguó, la Tierra comenzó lentamente a enfriarse. La atmósfera se comenzó a llenar de oxígeno, carbono e hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los elementos básicos de toda materia viva. El agua El compuesto vital para la vida comenzó a cubrir la Tierra. De a poco, se comenzaron a formar los continentes, los océanos, los ríos y los lagos. La Tierra En el agua se comienzan a desarrollar los primeros microorganismos, animales y vegetales, unicelulares y pluricelulares. Y así se irán multiplicando lentamente hasta poblar todo el planeta. En los próximos capítulos, revisaremos la era palozoica, mesozoica y xenozoica hasta la aparición del hombre sobre la Tierra. Para el uso público de este video, solamente se solicita mencionar al autor. En los próximos capítulos, revisaremos la Tierra. En los próximos capítulos, revisaremos la Tierra. ¡Gracias!